Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. El pueblo contento, miro al celebrar, y voy a cantar por el nacimiento, y voy a cantar por el nacimiento. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Ay, lele, lola, ay, lele, lola, dulce Jesús mío, el niño adorado. Dulce Jesús mío, el niño adorado, el más esperado en mi comerío. Que llegue tan sí o hasta mi aposento, para que el tormento acabe y así. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Ay, lele, lola, 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 época de unión, de paz y de fiesta. Que se manifiesta en el corazón, donde la canción revive el momento, y es que entonces siento paz y alegría. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Cantando venimos a este bellísimo aguinaldo, con mucha alegría porque llegó la Navidad. Sigamos sembrando, que no muera cuando cumpla 33 Que no muera cuando cumpla 33 Cantando venimos desde el heredísimo Aguinaldo Con mucha alegría porque llegó la Navidad Cantando venimos desde el heredísimo Aguinaldo Con mucha alegría porque llegó la Navidad Cantando venimos desde el heredísimo Aguinaldo Con mucha alegría porque llegó la Navidad Cantando venimos desde el heredísimo Aguinaldo Con mucha alegría porque llegó la Navidad